El fin de semana en el balneario Hurtado, más de 50 personas fueron sorprendidas violando las normas sanitarias. Este tipo de comportamientos obligó al mandatario local a tomar la histórica decisión. Esta regirá desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el martes a las 5 de la mañana durante los próximos puentes festivos de junio y julio. Es el momento que le podemos recordar a toda la comunidad que pasamos de tener ley seca a toque de queda, donde las personas se tienen que preparar para pasar este momento de confinamiento en su hogar. No queremos ver personas en la calle, queremos que la ciudadanía se prepare para el cumplimiento de este decreto que es el toque de queda por la vida. Más de 100 encuentros sociales han sido intervenidos por las autoridades, de los cuales solo durante este fin de semana fueron cancelados 20 de ellos, llevándose a cabo 8 capturas. Hasta la fecha se han realizado 1.350 comparendos en el marco de la cuarentena. Realizamos patrullajes donde intervinimos en 21 parrandas en diferentes sectores del municipio. Mientras aumentamos los casos positivos en nuestro municipio, el COVID-19 ha encontrado un gran aliado, y es la indisciplina social y la desobediencia civil. No bajaremos la guardia, seguiremos realizando todas las acciones necesarias para contrarrestar toda la desobediencia que se está presentando en este municipio. Este fin de semana de nuevo se implementará la ley seca a partir de las 6 de la tarde del día viernes hasta las 5 de la mañana del día martes 16 de junio. A la fecha, el céntrico municipio de Chiriguaná registra 5 casos positivos de coronavirus. A pesar de esta cifra, la Secretaría Local de Salud sigue adelantando programas de prevención y tamizaje. En esta ocasión, las labores se centraron en la cárcel municipal donde no se han registrado ningún contagiado. Se articuló con su sectorial Secretaría de Salud para realizar una nueva jornada de desinfección de la cárcel municipal, como también para realizar actividades educativas y preventivas. Se realizó toma de temperatura y un espacio de escucha para esta población con el fin de realizar gestión del riesgo en salud. También se hizo entrega de tapabocas, jabón, gel antibacterial y termómetros infrarrojos al coordinador encargado de la cárcel. El Laboratorio Departamental de Salud ha procesado 4.683 muestras. 66 personas han superado la enfermedad y 12 lamentablemente han fallecido.